La mujer que lleva consigo a una menor de edad toma un artículo del establecimiento comercial y se lo guarda en su bolso. Esta acción fue percatada por los trabajadores minutos después cuando la mujer acompañada ya había salido del negocio. Aprovechando de que de pronto una de nuestras compañeras está distraída, ella se acerca al artículo y toma un radio y se lleva un radio evaluado en 50 mil pesos. No es mucho el valor, pero ¿qué pasa? Diariamente vienen ladrones y se roban 50, 50, 10, 20, entonces nos van llevando a la quiebra. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que todos los comerciantes nos unamos y estemos más pendientes de estas personas porque de igual manera es un mal ejemplo que le están dando a una niña que consigo bien ella con la niña. Pues es un ejemplo que le da que imagínense ustedes, entonces la verdad que estamos muy preocupados. Al parecer esta mujer es la que se observa en redes sociales durante estos días cometiendo hurtos en diferentes lugares, por lo que se pide a las autoridades estar pendientes de estas personas que visitan el comercio. Comerciantes denuncian que se han visto demasiado azotados por estas personas que llegan a cometer estas acciones en diferentes modalidades. ¡Gracias!